Música Me grita de mis pesares, roja de papel volando, me grita de mis pesares, roja de papel volando a todos y es que sí, pero no te digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Música 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 Cuando me trazo mi negra, que la quiero ver así, con su hermoso desea, que la letra que le di. Música 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 Música